A un amigo que yo tengo lo llaman el solterón Yo lo llamo el hombre solo porque no dejó el avión Se la pasa delirando, dice tener mil mujeres No le conozco a ninguna pero el cura que lo quieren Afirma que las mujeres se enloquecen por tenerlo El pobre vive soñando porque nada, nada es cierto Afirma que las mujeres se enloquecen por tenerlo El pobre vive soñando porque nada, nada es cierto Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Siempre permanece solo y su vida es un misterio Llegan ateniendo a todos y no ha probado lo bueno Él no conoce mujeres, no se cual es la razón Los años le van pasando, hombre solo y solterón Las mujeres según él, lo persiguen sin descanso Para no tener problemas, nunca sale de su rancho Las mujeres según él, lo persiguen sin descanso Para no tener problemas, nunca sale de su rancho Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Las mujeres se preguntan si será del otro equipo Y por muchos comentarios yo también pienso lo mismo Lo más curioso del caso es que asiste a un club social Donde hay mujeres bonitas, no se que le pasará Va a cumplir 70 años, está viejo y moribundo Hombre solo y sin mujeres, con tantas que hay en el mundo Va a cumplir 70 años, está viejo y moribundo Hombre solo y sin mujeres, con tantas que hay en el mundo Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Por montón, por montón Yo soy el músico aquel que vivía de toque en toque Tocando con mi instrumento la pasaba día y noche Le toqué a las veteranas, también a las quinceañeras Se lo toqué a las casadas, a las viudas y solteras Hoy recuerdo con nostalgia lo feliz que yo vivía Cuando el instrumento mío funcionaba todavía Yo lo llevo a donde voy porque es parte de mi vida Pero ayer no funcionó, no sé que le pagaría Como por arte de magia el instrumento se me arrugó Ya no sube, ya no baja ni con un potenciador La corriente no le sirve y sin fuerza se quedó Creo que de tanto tocarlo quemó el amplificador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Y es que me gusta tanto Frile y cemento, pilas con el instrumento Una vecina me dijo que quería que le tocara Una canción que su esposo no ha podido interpretarla Le dije claro vecina yo le toco lo que quiera Sin pensar que el instrumento me haría pasar una pena Cuando abrí la cremallera de la escuche pa' sacarlo Hombre casi no lo encuentro porque lo tenía arrugado Meta la mano vecina y sáquemelo con cuidado Y cuando lo cogió dijo lo tiene muy destemplado Y yo todo avergonzado le tocaba el diapasón Le apretaba las trabicas pero no me funcionó Descontenta mi vecina dijo usted si me engañó Su instrumento es muy pequeño no es como pensaba yo Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube ni con un potenciador Dígame boyaco que por eso no me ofendo Yo soy boyacense y mi tierra no la niego Es un buen boyaco que nació en el norte O tal vez en Palderrama En el occidente, de pronto en Gutiérrez O quizás en el Tundama Es un buen boyaco Quien nació en Marques o en Neira, tierra sagrada Oiga su merced Ricaute es muy grande Y hay más por donde usted vaya Todos son boyacos Los del centro y el oriente Los de Sugamuxi, Libertad y Cubara Qué linda es mi tierra La tierra de los boyacos La encupa es hermosa También Puerto Boyacá Todos son boyacos Los del centro y el oriente Los de Sugamuxi, Libertad y Cubara Qué linda es mi tierra La tierra de los boyacos La encupa es hermosa También Puerto Boyacá Yo soy un boyaco Me he visto de ruana Alpargatas y sombrero Me gusta la chicha El puto y la arepa Y también jugar al fejo La mujer boyaca Es la más hermosa Y demasiado inteligente Por naturaleza Es trabajadora, hogareña Y muy decente Yo soy un boyaco Adoro a mi tierra Y por eso a Dios le ruego Si vuelvo a nacer Después de que muera Que sea Boyaca de nuevo Con quince provincias Y ciento veintitrés pueblos Está conformada La tierra de Boyacá Yo soy boyacense Y que lo sepa el mundo entero Boyaca es mi madre Y para mí no hay otra igual Con quince provincias Y ciento veintitrés pueblos Está conformada La tierra de Boyacá Yo soy boyacense Y que lo sepa el mundo entero Boyaca es mi madre Y para mí no hay otra igual Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Porque el que niega la tierra Niega a la mamá Desde Boyaca para mi Colombia y el exterior La música huasca, música nuestra traemos hoy Para el mundo entero va mi saludo con mucho amor Y aquí les presento mi nuevo estilo con más sabor Si escucho en la radio una canción huasca quiero cantar Si los niños cantan mis versos siento felicidad Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Necesito dichoso y por nadie me quisiera cambiar Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar ¡Que viva mi gente! ¡Que goce mi gente! ¡Que baile mi gente! En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si le pongo ambiente Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Música Hombre y mujeres todos contentos baileando están Esto me motiva para más música interpretar Alla todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es pa' recordar Allá todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es pa' recordar Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos, todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si le pongo ambiente, irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán ¡Oye Lopechi! Sirvan aguardiente, sirvan un brandy, sirvan licor Chicha, guarapito, champaña, whisky, cerveza o ron Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi región Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi nación Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos, todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si le pongo ambiente, irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán Bailemos con los nenes Voy a hablar de una muchacha que conocí en una fiesta un día Que con raros atributos me pretendía ya conquistar Tenía un bigote muy grande que desde lejos se le veía Y sospecho que darle un beso era como besar uno al papá Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Escúchalo compadre Pesci Con su noventa sesenta la bigote también se veía Lucía un bien ajustado y sus turbas le resaltaban más Despertaba la envidia de todas las muchachas que en la fiesta había Y a pesar de su bigote todos los hombres corrían detrás Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Te digo tu ratas bonita La pité a tomar chicha y el bigote todo se le untó Y como estaba inspirado un piropo nuevo se me ocurrió Le dije oiga señorita, disculpe si es que revido soy Quisiera hacer su pañuelo para limpiar el bigote yo Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite A pesar de que se afeite su encanto mucho más se le nota Pinta de oscurosos labios para disimular el bigote Mil clases de mascarillas se le debe llevar en la cartera Y a la hora de maquillarse a la pobre se le armó un despelote Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Que bonito bigote señores, comentaba la gente Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Así se ve más linda esa reina, ojalá no se afeite Vamos a bailar pues hombre Con los nenes Aquí traigo un instrumento y dicen que es muy bonito Con el cual yo me divierto y la paso sabrosito Tiene un hueco por delante y es un poco alargadito Y si una mujer lo toca suena bien afinadito Si lo saco del estuche muchas nenas me lo miran Se me acercan me lo tocan y es que hasta por el suspiran Adelita si lo toca y eso a mi me esta gustando Que refiero a mi requinto hombre que estaban pensando Ya lo tocan las solteras ya lo tocan las casadas Y hay que dejar que lo toquen hasta las viudas también Mi mujer lo quiere mucho y me dice muy enojada Cuidadito con dejárselo tocar de otra mujer A mi me gusta que me lo tocan A mi me gusta que me lo afinen A mi me gusta que ellas lo toquen Pero que le hagan mantenimiento A mi me gusta que ellas lo toquen A mi me gusta que me lo afinen A mí me gusta que ya lo toquen, para sentirme contento Esto es para gozar Luis Celado Pechi Soy un nene parrandero y me gusta el buen ambiente Y Requinto me acompaña para hacer bailar mi gente A él le gusta que lo saquen cuando vamos de parranda Y si está bien afinado con su trino es el que manda Las muchachas me lo admiran, no importa que seas chiquito A cada fiesta que voy se gana más de un piquito Yo les digo no hay problema, venga, tóquenlo sin miedo Las labijas con la mano y el día pasa aún con el dedo Ya lo tocan las solteras, ya lo tocan las casadas Y hay que dejar que lo toquen hasta las viudas también Mi mujer lo quiere mucho y me dice muy enojada Cuidadito con dejárselo tocar de otra mujer A mí me gusta que ellas lo cojan A mí me gusta que me lo afinen A mí me gusta que ellas lo toquen Pero que le hagan mantenimiento A mí me gusta que me lo cojan A mí me gusta que me lo afinen A mí me gusta que me lo toquen Para sentirme contento A mí me gusta que me lo afinen A mí me gusta que me lo afinen A mí me gusta que me lo afinen